Hola a todos, acá les traigo un nuevo video y esta vez sobre la ciencia de los dragones. Bueno, hay varias cosas que analizar de los dragones. Empecemos con el fuego, la característica más importante de los dragones. Y antes de ver si los dragones podrían producir fuego, repasemos qué es el fuego. Bueno, el fuego es una oxidación que requiere de tres cosas, el combustible, el oxígeno y el calor. El combustible reacciona con el oxígeno cuando recibe una energía mínima en forma de calor. Y luego el calor desprendido por la misma reacción hace que el fuego siga ardiendo. Pero la cosa es que para que los dragones puedan lanzar fuego necesitan esos tres componentes. El oxígeno lo tienen fácil en el aire. Para el combustible podría ser que almacenen hidrocarburos derivados de la digestión cerca de su boca en vez de expulsarlos como la mayoría de los animales. Y para el calor podría obtenerlo de dos formas. Una sería teniendo unos huesos en la boca que se calienten por fricción. Y la otra sería producirla mediante electricidad. Que de hecho hay algunos animales que tienen la electricidad necesaria. Y si el dragón tiene los órganos correctos no hay ningún motivo para que no pueda lanzar fuego. Lo que sí que no podría hacer es lanzar mucho fuego junto porque se quedaría sin combustible. Además de que evolutivamente es conveniente usar la energía para moverse y para sobrevivir que para hacer fuego. Bueno y hablando de la morfología de los dragones hay más problemas que con el fuego. Porque la mayoría de los dragones de Harry Potter tienen el cuerpo grande y las alas pequeñas. Por ejemplo el Iron Bell y ucraniano que es el dragón más grande de todos supuestamente pesa unas 6 toneladas. Y por como se lo ve en las películas las alas deben tener aproximadamente unos 15 metros cada uno. Y con esos datos no hace falta hacer cálculos para darse cuenta que no es posible que se mantengan en el aire. Los únicos dragones que por las descripciones que tenemos podría ser posible que huelen son el Lorham rumano y el Bifarthod peruano. Especialmente este último porque mide solo 4,5 metros. Lo cual hace suponer que es liviano. Pero sin embargo sigue siendo difícil porque pese a su reducido tamaño tendría que tener huesos, dientes y garras livianas. Y hay que tener en cuenta un tercer aspecto que es el de las extremidades. Porque hay varias especies que tienen 6 extremidades, 4 patas y 2 alas. Sin embargo todos los vertebrados tienen 4 extremidades. Eso haría que varios de los dragones sean imposibles incluyendo el Lorham rumano. Así que con esto el único que sería posible es el Bifarthod peruano. Pero como los dragones tienen que haber sido hechos con magia. Eso de las extremidades se puede explicar porque es posible que los hayan modificado para agregarle una extremidad. E incluso también con magia se podría explicar lo del peso. Al fin y al cabo en muchos lugares nos dicen que los dragones tienen una magia muy poderosa. Y bueno esto es todo por hoy, espero que les haya gustado y si así no se olviden darle a like. Y si quieren más ciencia del universo de Harry Potter, suscríbanse.